Para los que dudaban que no me iba a poder acabar el pavo, la pierna, perdón, la pierna, miren, no sé si lo pueden dimensionar, pero es una vaina gigantesca que venden en los puestos de piernas de pavo. Esto acá es como un, como decirlo yo, como un pasabocas para los estadounidenses, yo ya me encuentro súper lleno y creo que me he comido todos los pavos de las navidades anteriores de los que no he comido en uno solo. Bueno, esta es una de las comidas típicas de acá de Estados Unidos, las piernas de pavo.